Damas y caballeros, vamos a recordar al señor, 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 el único caballero del sonido en México, no hay más caballero, Ariel Pérez Amistaza Garza se llama, se llama, se llama, la danza con los, la danza con los, la danza del oso, todo mundo va a bailar, sabor, oye como dice, oye como dice, disco recuerdo, Ariel Pérez, Amistaza Garza, como dice, como dice, mira, se llama, 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 regresoолнacho, completita la danza del oso, la danza del oso, ahí va, ahí va, ahí va, se llama, la danza, vamos a bailar, Si nos acompaña Oscar Palacios Muchas gracias Muchas gracias Gracias Si nos acompaña Para la gente de la Conexia Esta noche Saborre Queque Ayer Como la cosa Como la cosa Y el pasillo Algo de la música En los barrios En los barrios Ense Moreno Como la gente De la Conexia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ayer Disco Recuerdo Algo de la Conexia El Caballero Caballero Saborre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toda la banda Toda la gente De la Conexia De la Conexia De la Conexia De la Conexia ¿Cómo dice? Ya presenta el Yoba Alitas Amoriguesas El Yoba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya está bailando Gracias Abrazo Unas acompaña Cari Unas acompaña El Cabrio De la Conexia Y a presenta Juntos Si señor Sigue Sigue Queque Queque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!